Ataúdes de cartón para las víctimas del nuevo coronavirus en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Eso no va a aguantar, eso no aguanta ni siquiera el peso del muerto, te va a aguantar, ni siquiera el cuerpo te va a aguantar el peso, nada. Si la caja que está ahí, que vino botando líquido, la pusieron ahorita y la caja de cartón se abrió, de un lado está abierta, es cartón con vinchas, con grapas. Van más de 3.700 casos, con 191 muertos en Ecuador desde el 29 de febrero. Un 67% de los contagios se concentra en esta zona del suroeste del país, de 17 millones y medio de personas. Se daña, eso se daña, eso no vale, eso no vale. Hay gente que ha traído a los muertos hasta infundados, embalados nomás, porque no hay funerarias. Los servicios funerarios no querían encargarse de los muertos por temor a contagiarse, y cientos de cadáveres pasaron días en sus viviendas y en las calles, hasta que fueron retirados por militares y policías. Se prevé que en la provincia de Guayas y su capital Guayaquil mueran unas 3.500 personas de COVID-19. Pero la enfermedad ya se está llevando por delante a los médicos y enfermeras. El gremio acusa al gobierno de no haberles dado los instrumentos adecuados para atender a los pacientes, y denuncian 45 médicos fallecidos. Esta cifra incluye quienes afectaron de la pandemia y otros a causa de otras enfermedades, pero que no pudieron ser atendidos en el hospital por la saturación. Las autoridades hablaban el domingo de 1.600 trabajadores de la salud, enfermos, aunque luego se precisó que este número era de sospechosos y que los contagiados son 417. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!